Luego de participar en la final del Mundial Rusia 2018, los jugadores croatas Luka Modric e Ivan Rakitic intercambiaron camisetas y se dedicaron unos conmovedores mensajes. Miles festejan con seleccionados croatas en Zagreb. Modric y Rakitic fueron pieza clave en la obtención del subcampeonato de la selección de Croacia durante la pasada justa mundialista. Aún y cuando juegan en equipos rivales, Real Madrid y Barcelona, entre estos mediocampistas hay una sana amistad que creció en las últimas semanas. Uno de estos gestos de camaradería fue el que compartieron en sus redes sociales, donde mostraron el intercambio de camisetas que hicieron entre ellos luego de haber caído ante los franceses en la final del torneo. Para mi hermano Iván, estoy orgulloso de haber compartido grandes momentos a tu lado dentro del campo y aquí la dedicatoria de Rakitic a Modric. Para mi hermano Luka, fue el más grande honor pasar todo este tiempo a tu lado. Estas publicaciones en redes sociales han generado una gran cantidad de comentarios positivos, donde los usuarios resaltan el compañerismo y educación de los jugadores croatas. Con información de Fox Sports.